Bien, continuamos y decíamos que teníamos más visitas. María Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Tanto tiempo? Sí. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Pero usted también sigue trabajando. Sí, sí. Sigue trabajando, sigue planificando y mucho. En este caso, ¿qué es lo que han estado haciendo? Bueno, Silvia, nosotros desde la municipalidad y como colaboración frente a esta situación que nos atraviesa a todos, hemos estado haciendo el relevamiento del polideportivo de un sector específico para la posible incorporación del edificio, lo que es la red sanitaria nacional, para la atención de los pacientes no críticos del COVID-19. Es decir, nosotros lo que planteamos con el relevamiento y con la rede de ecuación que pretendemos hacer en el polideportivo es ser el plan B del hospital en algún caso que se desborde de la capacidad de camas y que haya que trasladar justamente a los pacientes que tengan cuidados menores, digamos, y que en su vivienda no tenga las posibilidades de aislarse correctamente, van a poder estar aislados aquí en el polideportivo. Bien, tenemos una fotografía para ver allí y usted me va a decir de qué se trata. Bien, bueno... ¿La podemos ver allí? Ahí vemos. ¿Esto qué sería? Primeramente, la imagen es más hacia abajo, ahí estamos viendo lo que es el sector del gimnasio. Ese es el plano de redecuación del polideportivo, lo que hoy conocemos como el comedor, el lugar donde se realizan eventos de fiesta. Exactamente. En el relevamiento que se hizo del polideportivo, se relevan los sectores más amplios, como para poder llegar a ubicar la mayor cantidad de camas posibles y todos los que son los espacios servidores, es decir, los espacios de higiene y los posibles espacios a adaptar para ubicar enfermería, office sucio, office limpio, espacio de estar de personal, baños exclusivos para el personal. Es decir, es un espacio público adaptado. ¿Esto es el proyecto? Eso es el proyecto, es un proyecto que presentamos desde el municipio que mañana justamente tenemos que hacer una recorrida con todo el equipo de médicos que integra el COES para poder analizarlo y para poder chequear todo el tema de espacios y las circulaciones. Bien, le pregunto, ¿esta partecita donde está la flechita acá, ¿esta es la churrasquera? Exactamente. Bien, como para que nos ubiquemos. Bien, nosotros, bueno, el lugar donde están todas las camas ubicadas, como comentaba hoy, es el comedor. Allí hay lugar para 27 camas, todas divididas en habitáculos. Los habitáculos pretenden ser no habitaciones cerradas hasta el techo, sino que con cierta altura para que le venía una privacidad al paciente. A su vez, es el lugar también que en este momento entra la mayor cantidad de camas, son 27 en total, y es un espacio muy soleado, muy ventilado también, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta porque la persona se prevé que va a estar allí entre 15 o 30 días, dependiendo de la situación. Entonces, ya están aislados, no queremos gente que se deprima, por eso es necesario que sea un lugar bien iluminado. Y, bien, en este planteo lo que se analiza, además de todos los espacios que tenemos que tener, como esto que comentaba, la enfermería, el espacio para el oficio sucio, el oficio limpio, todo lo que es la separación de residuos patológicos, la blanquería sucia, todo eso va en un espacio aparte donde se puede ingresar, en el plámenos que estamos viendo, es hacia el sector de la derecha, ahí ingresaría directamente el personal que viene a retirar todo lo que es residuo patológico y blanquería sucia para su limpieza. Y hacia el otro extremo del polideportivo ingresaría todo lo que es el personal de servicios de salud, donde van a tener su lugar para poder... ¿Puedo cambiar? Sí, para poder cambiarse, porque obviamente la persona llega con una vestimenta desde la calle y necesita cambiarse para poder atender a los pacientes. Acá, a ver, ¿cómo tenemos aquí las imágenes? Aquí tengo. ¿Esta? No, es la próxima. Así, así. Ahí está. Ahí vemos, bueno, una subdivisión de áreas, todo lo que está pintado en color tuquesa, es el área donde van a estar ubicadas las camas, el área en verde es el área de circulación, aquí hay que evaluar muy bien toda la circulación que va a realizar el paciente, justamente para que haya los menos entrecruces posibles entre las personas que los están atendiendo, el paciente y los demás espacios de servicios, como por ejemplo la cocina, porque va a estar el personal de cocina y de limpieza sirviendo justamente todo este espacio y ayudando a atender a todas las personas que estén allí. Y todos los espacios que son en Rosado son los espacios de servicios generales, que le llamamos, que son justamente los servicios para el personal de salud. Perfecto. También va a haber un sector donde ingresa la persona, obviamente se le toman los datos, porque obviamente previendo que el personal que esté atendiendo a la gente que esté hospitalizada va a estar ocupada, entonces bueno, un espacio para que la persona pueda esperar oportunamente hasta que venga el personal y lo ingrese. Obviamente hay que recalcar esto que yo comentaba al principio, este espacio es para las personas que no tengan la posibilidad de aislarse en su vivienda como corresponde, o sea con una habitación privada, con su baño privado, y necesiten alojarse allí en el caso que el hospital supere su capacidad. Nosotros como municipio lo que hacemos es ceder este espacio que es público y presentar este proyecto para que se tome en cuenta en su evaluación y lo puedan estar utilizando. Pero dependemos obviamente de la jurisdicción sanitaria, que en este caso es el hospital. Exacto. La otra fotografía que estamos viendo ahí es lo que usted hablaba de la circulación, los ingresos y los egresos. Exactamente, exactamente. Bien, ahí marca obviamente lo que es la circulación en azul de las personas que están hospitalizadas, en rosa un poco más claro lo que es el personal de salud que ingresa limpio. Después en Bordeaux está lo que es la circulación del personal de salud dentro del espacio, obviamente ya atendiendo al paciente, y todo lo que está en magenta o fucsia es que es la circulación la más dura y la que mayor cuidado hay que tener porque gente cringueza desde afuera a buscar todo lo que son los residuos patológicos y la blanquería sucia. Y la circulación en verde que es la que va a realizar el personal que esté asistiendo como el personal de cocina y de limpieza de áreas generales. ¿Quién hizo todo este proyecto, todo este trabajo usted? Sí, sí, lo hicimos en conjunto con los chicos, el equipo técnico que era en la secretaría y bueno, obviamente yo estuve coordinando todo el trabajo, teniendo experiencia también por haber trabajado en el Ministerio de Salud en el área de conservación, donde hacíamos este tipo de readecuaciones y otros proyectos. Qué bueno. ¿Cuentan con el presupuesto? Bien, nosotros justamente para toda gestión, para todo presupuesto y para toda obra se necesita un proyecto, entonces a raíz de esto y de la evaluación vamos a comenzar a hacer las gestiones para poder hacer todas estas readecuaciones. Algo importante que hay que remarcar es que nosotros como municipio al brindar el lugar tenemos la responsabilidad de brindarlo con las herramientas necesarias y las condiciones necesarias, porque acá va a haber gente, muchos ramirenses que necesitamos estar ahí y tenemos que estar bien, de manera que vamos a gestionar los fondos para poder hacer la readecuación y tenerlo listo en el momento que necesitamos. ¿Dónde se solicita? Todavía nosotros, eso hay que evaluarlo específicamente porque hay muy pocos municipios de la provincia que están comenzando con este relevamiento. Supongo que obviamente a medida que esto vaya sucediendo en el tiempo se va a ir agilizando el canal, pero lo importante para nosotros es tener este proyecto y poder saber qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerlo y anticiparnos a la medida como venimos haciendo con el resto de las otras medidas y estar preparados en el caso de emergencia. Qué importante, Presidente Municipal, anticiparse a todo esto para nosotros, ¿no? Nos genera tranquilidad a los ramirenses. Sí, eso igual es un esfuerzo presupuestario que, como decía María Laura, hay que conseguir los recursos. El Polideportivo tiene en un primer piso habitaciones con camas, digamos, que, bueno, con Sebastián la viñamos hace tres semanas o cuatro atrás, que en principio uno dice, bueno, acá se podría poner gente en aislamiento, pero obviamente son habitaciones que están preparadas para albergar gente que viene a practicar deporte. No tiene baño, no tiene instalaciones mínimas necesarias porque esto es prácticamente como un hospital lo que hay que hacer. Y, bueno, a raíz de eso es que nosotros, bueno, con la seriedad que nos caracterizan, tenemos que plantear algo serio también frente al gobierno provincial y también, como decía María Laura recién, pensando en que cualquiera de nosotros puede llegar a necesitar hospedarse ahí y tienen que estar en las condiciones mínimas y dignas, digamos, para que la gente pase este trauma de la enfermedad lo mejor posible. ¿Esto lo han planificado otros municipios? ¿A usted le consta esto o no somos nosotros? No, yo le estuve informando porque, bueno, un poco también creo que esto de la conexión de tener funcionarios provinciales como el caso de la doctora Reo o el doctor Lautaro, bueno, el vínculo que tenemos a través del COE local, un poco ha habilitado mucha información y el contar con la información anticipada permite tomar decisiones anticipadas y planificar en el marco de esta emergencia, ¿no es cierto? Porque los tiempos siempre son muy cortos. Entonces pudimos ver este tema ya hace algunas semanas atrás en otras localidades, bueno, yo le impuse el tema, también le comenté a Karina Redes que le iba a informar al resto del intendente con el cual uno tiene vínculo, porque este es un tema con el que en todas las ciudades deberían estar preparándose. Sí. Porque, como todos sabemos, la enfermedad va a llegar y en algún momento, si el sistema hospitalario se satura, tenemos que tener una alternativa para que nuestros conciudadanos puedan estar bien atendidos. Así que ese es el objetivo. Perfecto. Bueno, y a seguir trabajando en eso y para que lleguen los fondos pronto y que podamos tener esa tranquilidad ya hecha a una realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, ya que lo tengo acá haciéndole apoyo a María Laura con todo esto, Presidente Municipal, usted que está en todas las áreas, volver a repetirle un poquitito a la gente que está del otro lado, que lo está mirando atentamente, que nos volvieron a preguntar por los albañiles, por qué más eran las peluquerías, las de empleadas domésticas, nos preguntaron también. Sí, en tema empleado doméstico están, digamos, son trabajadores en el marco general, digamos, con un régimen especial, pero las trabajadoras domésticas se deben quedar en su casa. No tienen que circular igual que el resto de los trabajadores. La excepción está para aquellos casos donde haya atención a personas con discapacidad o a niños o adultos mayores, que en ese caso podrían estar exceptuados, digamos, de la cuarentena y podrían ir a trabajar. El que el empleado, digamos que en realidad no es empleado doméstico, sino empleado de casas particulares, está dentro de las obligaciones de aislamiento y se tiene que quedar en su casa. Eso que quede claro. Sí, y los empleadores obviamente le tienen que abonar el sueldo, así como cualquier otra empresa. Como la empresa tiene que pagarle el sueldo a su empleado, bueno, todos los que tenemos empleados de casas particulares deben hacer lo mismo. Perfecto, eso quedó claro también y se lo agradezco. Y respecto de las otras actividades, bueno... El pedido está presentado como ya lo dijo hoy usted. Exactamente, con todos esos servicios lo hemos presentado, coincidimos con el Ministro Bailo, que son actividades que deberían en principio habilitarse, se envió todo a Nación y estamos esperando respuestas del Ministro Cafiero, que es el que define por una decisión administrativa. ¿Cuánto tardaría eso como para aplacar un poquito la ansiedad que hay del otro lado del tele también de esta gente que está esperando? Hay una novedad importante que este fin de semana, el 26, termina la cuarentena. Ahí aparentemente va a haber una extensión y seguramente con esa extensión va a haber algunas excepciones más. Vi hoy que el gobernador de la provincia estaba planteando a la provincia y algunas localidades con algún régimen especial, como que le ha planteado Nación este tema, pensando en que hay localidades que no han tenido casos de enfermedad y que están lo suficientemente controladas y con un sistema de aislamiento de la comunidad que a lo mejor permita alguna movilidad mayor. Bien. Pero... Por ahora no. Por ahora no. Y la verdad que nos duele en el alma, pero también es cierto que lo más importante es la salud en esto. Hay muchas actividades que se han permitido y bueno, a los que les faltan, obviamente estamos todos en la misma dirección de lograr que se autorice, pero también en el marco de esto, digamos, del achatamiento de la curva, que va bien y bueno, tenemos que contentarnos con que, bueno, Entre Ríos está muy bien en las estadísticas a nivel nacional y Ramírez en particular, como dijo el director del hospital, que no tenemos caso ni de dengue ni de coronavirus hasta ahora. Y tenemos que cuidarnos y que sigamos así. ¿Ustedes tienen algo más que agregar a todo esto? No. No, de nuestra parte no. Bueno, igual hay otras áreas con las que vamos a seguir charlando en estos días, así que bueno, como reitero, no va a haber conferencia de prensa, está bueno ir desmenuzando todos estos temas así y llegando a muchísimos hogares. ¿Algún último mensaje que quieran dejarle a la gente que estuvo cenando con nosotros? Estuvo de sobremesa con nosotros, estuvo haciendo algún aperitivo con nosotros esta noche. Nos explayamos bastante. Así que no sé, ¿algún mensaje que quieran dejar? ¿Las niñas bien? Bien, 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 bien. Cuidado por su papá en este momento. Muy bien. Bueno. No, decirle a la gente que, bueno, en estos momentos la verdad que todos estamos aprendiendo cómo manejarnos y yo creo que cada uno desde su humilde lugar va dejando su granito de arena para poder colaborar y que todos estemos lo mejor posible y atravesando esta situación lo mejor posible. Claro que sí. Bueno, le queremos decir a Fabia que, bueno, hizo muy bien levantar el dinerito hoy, llevármelo, lo trajimos acá al canal y ya apareció su dueño. Así que, bueno. Y solo se dijo unas cosas que no podemos decirlas por la tele, pero, bueno, nos puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Iba a hacer las compras. Así que, bueno, se ve que es un pobre laburante porque, bueno, con eso no iba a comprar mucho. Pero lo apreciamos un montón y nos alegra que, bueno, haya aparecido el dueño, nos dijo cuánto es, cómo estaba y todo. Así que, bueno. Así que, bueno.